1995, han pasado 28 años, primera vez que fuimos con Bitácora a la Gran Sabana. Te digo que tengo ansiedad de ver esto, no sé qué nos vamos a esperar y como te digo siempre, yo lo veo junto contigo, yo no reviso esto antes. Vamos a ver cómo estaba la Gran Sabana en 1995. 1995, Valen de Viaje es una presentación de Polar Pince, Vanesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgo. Este recorrido de hoy es sobrecogedor, porque hay que ver lo que significa caminar por una tierra con más de 200 millones de años, encontrarse de frente así con un tepuy y bañarse en ríos de todos colores. La Gran Sabana es un viaje vital, mire, a ustedes se le van a revolver los sentimientos, las pupilas le van a quedar brillantes y la risa no se le va a borrar más nunca. Nosotros estuvimos dichosos y usted ahorita va a entender por qué. Véngase conmigo. Yo de lo que me acuerdo con esto es que yo me acababa de cortar el pelo cortico y de pintarme, era la primera vez que se le hago el pelo cortico. Llegar a la Gran Sabana es muy fácil desde que se construyó la carretera en 1973 y luego se asfaltó en 1991. Imagínate tú, esa carretera se acababa de asfaltar, se había asfaltado en 1991 y nosotros estábamos llenos de 95. Estaba nuevecita, miren eso. Pero usted sabrá que el viaje de verdad ha comenzado cuando cruce el puente sobre el río Cuyuní, todo un patrimonio histórico construido por Eiffel, el mismo caballero... En esa época todavía estábamos diciendo que el puente sobre el Cuyuní lo había hecho Eiffel, cosa que después supimos que no era verdad. Todavía existía el campamento turístico Anaconda, el primero que hubo en Las Claritas. Antes de entrar a la Gran Sabana, usted puede dormir cómodamente en el campamento Anaconda. Unas habitaciones sencillitas, agua corriente, ventilador, luz eléctrica y una buena comida. Eso queda en Las Claritas, en el kilómetro 85. Ese es un pueblo minero, más bien feíto, se ve como abandonado, pero allí se consigue de todo, hasta gasolina, aunque sea un poco más caro. Bueno, ahí se consigue la gasolina, pero yo quiero que ustedes... O sea, yo quiero que se fijen en cómo eran Las Claritas. Bueno, ni siquiera lo vamos a ver. Al salir de Las Claritas, usted llega al kilómetro 88, igualmente minero y con gasolina y abastos. Allá vamos en la Cherokee, imagínate. La primera coponeta que tuvimos. Su próxima sorpresa será la Piedra de la Virgen, monumento natural, como de 80 metros de altura. Se llama así porque muchos aseguran que se ve una figura de una virgen. Ella marca el inicio del Parque Nacional Canaima. Cuando la salva se despeja y aparece la sabana, hay que respirar, serenarse y tratar de internalizar que este parque tiene 3 millones de hectáreas y es el cuarto parque nacional más grande del mundo. Tierra de pemones, tepulles, aguas de colores y cielos luminosos. En toda la entrada de la Gran Sabana, en Luepa, está el fuerte Manicuyá. Ahí usted consigue gasolina las 24 horas del día. Es toda una gentileza del ejército. Imagínate tú, el ejército daba gasolina en el Parque Luepa. ¿Se la compraba? En kilómetro 147 se encuentra el desvío a Cabanayín. Solo los tres primeros kilómetros están asfaltados y el resto de la vía es de tierra y en precarias condiciones. Por ahí se llega hasta Iboribo, donde se puede acampar, hay restaurant, baños y son los pemones los encargados de prestar estos servicios, así como la excursión al salto a Ponguao. Aquí vamos a la Ponguao. En esta comunidad, usted se monta en una curial, se pone sus salvavidas, su impermeable si está lloviendo, como nos pasó a nosotros, y navega por el río Aponguao como por 25 minutos hasta llegar al puerto unos 500 metros antes del salto. Mire, antes el puerto estaba a 500 metros antes del salto. Pero como cuatro días después que nosotros estuvimos allí, unos niñitos se fueron por el salto para abajo, unos niñitos de una misión. Murieron todos, por supuesto, y fue una cosa trágica, terrible, dolorosísima. Y a partir de eso, entonces el puerto se puso muchísimo más arriba y hay que caminar para garantizar la seguridad. Era una locura, o sea, tú llegabas al puerto y si esa curiara se iba, te ibas por ahí para abajo. Y no había nada que frenara ni de lo que te pudieras agarrar. Y el salto estaba en su apogeo en ese momento, ¿tú lo estás viendo? Ese salto siempre te estremece. Ahora entiendo por qué este salto se llama Aponguao. Parada frente al salto, con el rocío bañándome las ideas, supe que la naturaleza impone una distancia y que conviviremos en total armonía con ella cuando aprendamos a respetar ese espacio que tan gentilmente nos solicita. Y esa reflexión que yo hago al final sobre la distancia que pide la naturaleza es precisamente porque había ocurrido ese accidente y cuando nosotros el programa salió, ya nosotros lo sabíamos. Eso fue una conmoción muy triste. En la Gran Sabana la carretera jamás cansa porque el paisaje nutre y reposa. Así llegamos a los rápidos de Camo Irán en el kilómetro 171. Los rápidos de Camo Irán es una estupenda parada porque usted aquí consigue gasolina desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Un abasto bien surtido. Había gasolina todo el tiempo. Un restaurante con una variedad como más de 50 platos porque de él se encarga Pedro. Tiene habitaciones pulcras, puede hacer carpas y finalmente están los rápidos de Camo Irán que son riquísimos para bañar. En esa época yo todavía no sabía que la vida se mide por los ríos donde te has bañado porque no me bañé en los rápidos de Camo Irán y tampoco me la pongo agua abajo. Una cosa preciosa a la cual se llega bajando por una escalerita bien empinada. No encontrará mucha gente y el agua helada lo dejará renovado para continuar la aventura. En el kilómetro 201 está el salto Camá que significa garganta o tragar en Pemón y tiene una caída libre de 50 metros. Quienes han vuelto para la Gran Sabana, por supuesto, sabes, casi todo el mundo ya ha ido otra vez, para que vean lo distinto. O sea, que ahí prácticamente no había nada. Chubo, ¿qué es lo que consigue la gente con ellos? No había chubo, aquellos pelos largos. Bueno, realmente aquí en campamento ofrecemos servicios de restaurante y posada y área de escarpa. Y aparte de eso... Todo era tan sencillo. ¿Qué tipo de excursiones hacen? ¿A dónde los llevan? Las excursiones por aquí, de este río arriba, las excursiones por una hora. Y aparte de eso, hacemos excursiones abajo en el salto Camá, un paseo muy impresionante, pero se hacen en tiempo de verano. ¿Qué recomendaciones le harías tú a la gente cuando se quiera? En esa época nosotros fuimos en época de invierno y ni siquiera bajamos. Que tengan más precauciones porque hay mucho peligro, no se puede acercar al salto porque es muy peligroso, hay unas partes muy resbalosas. Y solamente hay un mirador donde la gente puede ver el salto. Y nosotros le sugerimos que cuando venga, cuide este sitio, por favor, no deje basura, déjelo igualito como lo encuentras. Tenía 41 años. A los 41 años eres una chava, que hay cosas tan impresionantes. La quebrada Arapán o quebrada de Pacheco queda en el kilómetro 238. Tiene una posa irresistible para bañarse y además ofrece áreas para acampar y baños. Ese era uno de los sitios donde más gente acampaba, en la quebrada de Pacheco. Fíjense, ya había un montón de gente. Un montón de gente. Años después en la quebrada de Pacheco fue cuando me enteré que se había muerto en el local. Y como a este paisaje de la Gran Sabana ya lo tengo incrustado en todos los litros de mi saludable torrente sanguíneo, me siento a inspirarme para compartir con ustedes mis experiencias como acampante. En esa época yo andaba con mis cuadernitos. Yo todavía tengo todos esos cuadernitos guardados. Revise sus macundales antes de salir, para que no le falten tubos a la carpa y la cantimplora no tenga hueco. Deje la naturaleza tal como está. No arranque las matas ni persiga a los animalitos. Y la basura, llévesela. Qué divertido, la más pata, caruco armando todo. Su mosquitero y su santa paciencia. Pero sepa que los puri puri no entienden ningún lenguaje. Sea gentil con los vecinos acampantes. Solo deseamos el sonido de silencio. Y ya lo reconozco que arrancó a llover. Es decir, váyase con su música a otra parte. Levántese temprano y haga ejercicios para que esté a tono con ese oxígeno. El baño es una calamidad. Abra un hueco para todos. Coloque cal después de cada viaje y al final lo tapa. Yo sé que da como grima, pero es horrible encontrarse con papel toalé regado por todo el paisaje. Pero qué cómico. Además hago toda la escenificación del campamento. Si nosotros no hicimos campamento. Están a la vista. Deténgase en las orillas del camino y vea estos cerros. Mariana Gelmuth, que era la directora. Era una chaman, tenía 20 y tantos años y nunca había vivido en Venezuela. Este, y entonces era súper estética. Y entonces veía los tepulles pequeñitos de la arena como se iban formando y era la manera de explicarlo y hacía unas tomas súper delicadas. Al llegar al kilómetro 244, cocedió un rico baño en el balneario Suruape. A mí me encantaba la visión de Mariana porque era su sorpresa con el país que ella estaba descubriendo después de haber vivido en los Estados Unidos por un momento real. En el balneario Suruape usted va a conseguir un módulo de la dirección de turismo que tiene. Restaurante, tienda de artesanía, baños. Hay unas cabañitas que se pueden alquilar. Usted puede montar sus carpas. Bueno, imagínese que en temporada aquí se instalan hasta 400 carpas. Hay un río bellísimo para bañarse con una piscina que parece olímpica. Y a las 5 de la tarde hay muchísimo puri-puri. ¡Qué programa tan informativo! Era una sucesión de periodismo así, ¡cuá, cuá, cuá, cuá! Dando todo el lugar. El caminante. Y resulta que es que los tres eran uno mismo, que es Santiago, que está aquí con nosotros. ¿Qué llegó a la Gran Sabana hace 35 años, cuando aquí no había nada de nada? ¿Cómo llegaste tú aquí? El caminante. Llegué por contacto, por información de unos amigos que vivían en El Dorado. Y decidí un buen día venirme a pie. Por supuesto, no fue muy fácil para mí venir a pie, porque no conocía la zona. Sin embargo, vine a todo riesgo. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 18 años. Después de ahí, llegué, recuerdo, por primera vez a la Gran Sabana, después de haber cruzado la sierra. Y, bueno, yo no conocía la Gran Sabana. Yo, cuando llegué a ese claro de sabana, yo dije, seguramente eso debe ser la Gran Sabana. Seguí caminando y llegué a una comunidad indígena llamada Oztarotá. Ahí fue que me conocí una gente indígena y ellos me orientaron. ¿Y todo eso siempre fue caminando? Todo el tiempo caminando, sí. Porque en aquellos días no había los vehículos que hoy en día estamos disfrutando, ¿verdad? Entonces, bueno, todo había que hacerlo aquí. Si realmente te gusta conocer, pues tienes que atreverte, pues aventurarte. ¿Y la soledad, Santiago? ¿Cómo haces tú para tener familia, para tener novia, para tener hijos? ¿Quién te puede seguir en esa vida de caminando? Bueno, por eso fue que yo durante tantos años permanecí, vamos a decirlo, celia, ¿no? Porque justamente, yo digo, para uno tener un hogar, uno necesita fundamentarse. No así como soy yo, no, madame. Entonces, yo me vine a casar prácticamente a los 40 años. En el fondo había una inquietud espiritual. Y esa inquietud espiritual encontró su propio escenario aquí en la Gran Sabana. Dice, este es mi propio escenario. Y yo siempre digo que la Gran Sabana es un escenario sagrado que se debiera respetar. No solamente a nivel, digamos, de conservación, del medio ambiente, sino a un nivel de una búsqueda, pues. De una búsqueda interior. Y justamente la Gran Sabana se presta para eso. Es un universo sagrado que debiera respetarse para que ello nos ayude en el futuro, ¿verdad? A desarrollar esa espiritualidad que existe en el Venezuela. Probablemente, ustedes no tengan tiempo de sentir todo esto que ha expresado Santiago. Porque uno viene por muy poco tiempo. Pero ojalá que esto sirva para que cada vez que vengamos a la Gran Sabana, seamos bien cariñosos con este espacio. En su viaje a la Gran Sabana, déjela puro. Esta que está aquí es Mariana Gelman. Ella era la directora. Una carricita menor que Ariadna. Las casas indígenas constituyen casas, mundos donde habitan los espíritus. Y por favor, no se salga de los caminos ya marcados, porque este suelo tan anciano es muy frágil y le cuesta recuperarse. Busque un guía y oriéntese con los mapas. En el kilómetro 263, sin ninguna señalización, hay una entrada de tierra más o menos complicada, por donde se llega al Salto Urué. Un lugar precioso, escondido, casi secreto, sin ningún tipo de servicios, pero que lo dejará rosarán. Y viendo estrellitas en pleno mediodía. Esa fue la primera vez que fuimos hasta el Salto Urué. Era un salto que estaba muy escondido, que poca gente sabía que el salto existía. Pero ustedes se dan cuenta que el ritmo de Bitácora era mucho más lento, más apacible. La música, José Vinicio Adames hacía la música original y hace poco me escribió para decirme que había visto unos capítulos y que le había emocionado muchísimo ver, oír su música ahí en Bitácora, en que ese había sido de sus trabajos que más había gozado. Imagínense, hasta tiempo teníamos que hacerle... La quebrada del jaspe es absolutamente única. Queda en el kilómetro 237 y es ideal llegar a mediodía para que la luz haga brillar más la piedra. Eso sí, le ruego no llevarse pedacitos, porque total, en su casa jamás tendrán ese color, pues este se produce por la acción del agua y el sol. Lo que repetimos siempre es la quebrada del jaspe. Nunca se va a ver así en su casa. No se lleve pedazos de toletes de piedra. Fíjate cómo dejamos correr el agua para que se vea. Todo el tiempo la sabana, muy verde. Era agosto. Llovía muchísimo. ¿Y qué es esto? Es una tienda. Si usted quiere lucir como una auténtica indígena de esta zona, véngase a la tienda de artesanía Tupumurruco, 14 kilómetros antes de Santa Elena de Guadalquí. Aquí usted va a conseguir artesanía de todas las etnias de la región. Y usted puede lucir así, tal cual como yo, e irse de aquí, pero sin la bebé. ¡Qué cómico! A mí me encanta disfrazarme. Esa tienda ya no existe. Esa estaba en la mitad de la gran sabana. ¡Tupumurruco! Cuando usted llegue a Santa Elena de Guadalquí, ponga gasolina en la primera bomba, porque la segunda es para los brasileros y cuesta una fortuna. Este pueblo, la verdad, es que no tiene ningún encanto, pero es lo más civilizado de la zona. Usted aquí consigue de todo, aunque los precios sean bastante más altos. Y cuando ya usted esté ostinado de la comida de campamento, le vamos a dar tres buenas opciones de restaurante. Sí, súper informativo. ¿Dónde puedes comer Santa Elena de Guadalquí? En Roraima, abierto todos los días para el almuerzo y para la cena. Su especialidad es el azopado de mariscos, cuando hay mariscos. Si no hay mariscos, pues la especialidad son las carnes. Y en la calle Mariscal Sucre, en toda la entrada de Santa Elena, está el restaurante La Estancia. Su especialidad son los mariscos, pero nosotros nos comimos una pasta estupenda y una sopita de verduras que estaba suculenta. Ellos abren todos los días, al mediodía y en la noche. También en la calle Perimetral está el parador turístico Venezuela I, abierto de lunes a sábado, solamente en la noche, porque abre... Esto me parecía comiquísimo. Yo me paraba al lado del dueño del restaurante y lo dejaba ahí paradito sin decir niñe. Ah, no, pero mira, sí le pregunté a este, porque por lo general no los dejo de sin niñe. Digo yo todo. Los más solidarios de Sarteleto. Y si quiere una opción gastronómica más exótica, cruce la frontera a pocos minutos y deje que le fumiquen el carro. Claro, cruzamos a la línea para comer brasileño. Y como Bitácora quería ser internacional, nos venimos de Zafricos a Brasil para decir que habíamos estado en otro país. El plan es que usted viene aquí, come las churrasquerías, compra guaraná, compra chocolate y se regresa. Eso sí, las churrasquerías no son nada del otro jueves y es bastante más caro que Santa Elena. Sin embargo, no deja de ser un almuerzo internacional. Pero para dormir, regrese a la patria. En este caso, a Santa Elena de Guayrén. Si yo fuera ahorita para la Gran Sabana y todos los otros viajes que hice, no se parecerían para nada, para nada a este. Sería tanto más de naturaleza. Y mira tú, en el campamento Yacó, empezando Yacó. Manfred y Xiomar. Xiomara, ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando llega? Mira, Xiomara Carricita. Bueno, yo también. Se sienten felices, se ponen como muy tranquilos. Inclusive llegan hasta a hablar bajito como para no molestar y estar en contacto con la naturaleza. Para escuchar la quebrada, los tucanes, los araguatos. Y esa misma sensación la tienes tú amaneciendo aquí a diario. Ay, le tengo que avisar a Xiomara para que se vea. Tan inmenso, esos tepúis. A veces amanece nublado. Imagínate, esto era cuando Yacó estaba encaramado en aquella loma que no había más nada. Ahorita eso lo invadieron toda la loma. Yo pienso que cuando usted se baña aquí en la mañana, la regadera, eso es un agua tan helada que usted que hace más. Era cuando tenía el agua fría. Y yo quedé traumatizada con esa agua, pues le puso calentador. Serenito durante toda la estabilidad. Y ella me decía, Valentina, no vaya a decir que el agua es fría. Ay, la señora que hacía los yogur, no. Saliendo de Santa Elena, en el Centro Frútico, la Cielo Azul vive Griselda. Ella tiene aquí como 17 años, ocupándose de ponernos a todos tan saludables y rozagantes como ella luce. ¿Cómo haces tú esa maravilla? Bueno, yo preparo cosas integrales, caseras, y las vendo a las personas que llegan hasta aquí, como la granola, los yogur, jugos naturales, galletas. Hubo un montón de pozos y de lugares que no enseñamos, que fueron apareciendo como después, que han pasado 28 años. Eran otras cosas las que se visitaban en la Gran Sabana. Serías una heroína aquí. El aceite de la manjolía es muy recomendable. Bueno, y la verdad es que cuando uno viene a la Gran Sabana le provoca integrarse a la naturaleza hasta en eso de la comida. Así que pase por aquí, de verdad, se va a comer un yogur estupendo. Aquí está la mano de Mariana. En toda la fotografía, en la dirección, en los planos, en la edición. ¡Qué bello! ¡Qué programa tan apacible, le dañe! Y esa última toma con el arco iris. Yo tengo esa foto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Guau! Y anunciamos siempre lo que venía después. ¡Qué sabroso ver Vita Corajos de tantos años! A mí siempre me sorprenden porque hay un montón de cosas de las que no me acuerdo para nada. ¡Gracias! Gracias por ver el video